Vamos por buen camino. Nos complace contar con ustedes en el desarrollo de este curso. En esta oportunidad les contaré del impacto que ha tenido el crecimiento de los medios digitales, específicamente en Colombia. Las redes sociales en Internet son sitios que integran personas como nosotros, interesadas en comunicarse e interactuar entre sí de manera virtual. En la actualidad estas redes tienen gran impacto en los diferentes procesos de comunicación de la sociedad, teniendo una influencia importante en el aspecto social, cultural, informativo y comercial. En los últimos años el uso de medios digitales para la comunicación personal ha aumentado, especialmente a través de redes sociales. El mayor uso de Internet por parte de los colombianos durante el año 2014 fue para el acceso a redes sociales con un 63.2%, cifra que ha crecido con relación a los anteriores años, estudiados en el cuarto reporte de la industria del sector TIC de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. Por eso es importante que como ciudadanos digitales utilicen las normas de cortesía en los mensajes con otros interlocutores, sin importar si es a través de una red social, un correo electrónico o un simple mensaje de texto. Los invito para que sigan con el estudio de este módulo, revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encuentran a continuación.